Sonríe Ricardo para la foto No, a ver si jala Porque ahorita no jalo Así, ¿verdad? No, todavía no Yo creo que no hay nadie Eso no es que sí Siempre que Yo siempre le hago así Alergias ya de ahorita De este tiempo Es que empiezas así ¿Me escuchan? Te van a decir como Verizon Sí Aquí estoy Ah, mira Hola, saludos, buenas tardes Sí, creo que sí Creo que sí jalo porque ya se está Uniendo a la gente Ya salió un comentario Ah, pues ya hay un chingo de gente Pero apenas se miró un comentario Ok, ahí vienen ya los comentarios Sí, sí ¿Cómo está? Ah, con algo de ruido Ah, sí Lo que oyen es el abanico Ok, feliz martes Es que apenas perdemos el aire de aquí Ahí está No más ruido Si se escucha un poco mejor Ahora sí ya No hay ruido El monito este Sí Monito existente Es que apenas prendimos el aire aquí en este En el cuarto de la música Ah, y como ha estado súper Bueno, hoy no estuvo tan caliente Estuvo bonito el día Saludos para todos ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿En su trabajo? ¿En su casa? ¿Ya salieron de trabajar? Ah, dice Ahorita la gente que se va uniendo Les contaremos ¿Qué es lo que pasó con la camioneta que íbamos a rifar? Dice, se escucha como si estuviera lloviendo Ay, qué bonito si estuviera lloviendo ¿Saben qué es? Miren, es esto A ver, ahí voy, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? No, era el abanico No, ya no No, es aquello Es aquello, miren, ahí arriba Es el aire Ya, pero no Es el ruidito del aire, ¿va? Sí No, no, ya no No, ya no Lo que se escuchaba era el abanico Pero ahorita ya Feliz martes Feliz martes Ah, yo sé que la mayoría de la gente ya Ya siente tranquilo el Los días ya como que ya Se acerca Navidad Saludos para Claudia Ruth Hernández Que está por allá en el dentista Esperando que la atiendan, dice Ya bien tarde Con nervios de que se le van a tombar un diente Imagínense Ay, sí, la verdad que sí Yo le tengo mucho Mucho miedo al dentista ¿En Chile están de fiestas patrias? Aquí ya pasó el fin de semana Bien grande, bien grandísimo Y para toda la gente Que me estuvo preguntando Fue bastante gente que nos preguntó Pues, ah Es una buena y una mala Sí Bueno Este Yo, ¿qué fue? Ayer Ayer Me dio mucho gusto Ayer Me siento bien feliz El sábado El sábado Sí, el sábado me preguntaron A cómo el boleto Yo les dije Que todavía no les podía decir Hasta el viernes creo Que hasta el sábado les decía O algo así Es que lo ibas a pensar tú también Ah, sí Porque yo quería saber Si se los daba a 100 dólares el boleto O algo así Que les conveniera Que lo compraran Que, ¿verdad? Y pues yo también pensando, ¿verdad? De que se pudieran vender ciertos boletos Porque pues si no No iba a sacar lo que yo quería De la camioneta Eh Entonces Yo les dejé En un video Dicho Que iba a pasar Eh Ojalá que muchas de las personas Que preguntaron Puedan, este Checar este video Ah Porque me preguntaron Muchas personas Ay Eh Nosotros metimos la información Para ver A cuánto es lo que daban Por la camioneta Y Y de esa información Muchos dealers La agarran Y ellos me llamaron Y se las pasan a muchos Se la pasan a un dealer Con otro Y me llamaron varios dealers Y me ofrecían Un cierto precio Quisiera decir cuánto Y quisiera enseñar el papel Pero Es mejor No porque O sea Eh Entonces Todos me ofrecían lo mismo Yo dije No Es mejor rifarla Y yo seguí con lo de la rifa Nada más estaba pensando Cuántos boletos O cómo los iba a dar Era más fácil El 150 dólares Porque es una camioneta De tiro bien nueva Ya Es 20-21 Sí Y luego no tiene millas Tiene 10 mil millas O sea Casi ni la usábamos Pero Salud Salud Pero Las alergias Pero miren Me hablaron varios Y todos coincidían con lo mismo Entonces yo dije Sí, pues es lo mismo Pero me habló una agencia Les vamos a dejar un vlog De lo que pasó Yo las grabé Me habló una agencia Y me dijo Que Que ellos me daban Me preguntaron Cuánto yo quería Y yo les dije Cuánto quería Eh Yo lo que pienso Es que cuando ellos Le dan el precio A uno A basándose Al libro Yo creo que ellos Le dan el precio A uno Como de una camioneta Normal Con unos rines Normales Con Sin piel Algo sencillo Pero ellos tenían Que tomar en cuenta Lo que la camioneta tenía Eh Por ejemplo Yo la traía Un poquito levantada Le puse otras llantas Más grandes Eh Traía varias cosas Diferentes A una camioneta Normal Eh Entonces Eh Yo la llevé En el video Que subimos ayer Ahí está Donde la llevé Y ellos me aceptaron Que sí Que sí me daban Lo que ellos Me habían dicho Solamente por Por texto ¿Verdad? Por Por Sí, nada más Con la pura información Que metimos Sí Por la Sí Entonces ellos En persona me dijeron Que sí Y que El día lunes Ellos la iban a checar Y el lunes Ellos la checaron Y Y sí Me dijeron que sí Entonces ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasó? Pues se las vendí Ah Yo no lo podía creer Porque Ellos me dieron Lo que yo pedía Por la camioneta En verdad Yo me fui Poquito más arriba De lo que yo quería Y ya sé Nadie me lo va a creer Porque un dealer No paga No Yo no sé Un dealer Yo nunca le tengo confianza De que ellos le pueden pagar A uno bien Una camioneta Nunca le he tenido confianza Pero Una señora americana Me dijo Que ella había vendido Su camioneta Hacía unos meses Y que le habían ofrecido Muy buen dinero Lo que yo tengo entendido Yo trabajé 20 años En un dealer De vendiendo carros Y Y yo sé Cómo trabajan ellos Muchas veces Si ellos Si alguien quiere comprar Una camioneta De cierto modelo Checan Que alguien tenga una Y le llaman Si no lo quiere vender Muchas veces Eso pasa Y de repente La persona se anima Y hacen trato O sea ellos Agarran aquí Y agarran allá En Ah que guapo Entonces Eso fue lo que pasó Para nosotros Dios nos dio Un regalo Grandísimo Super Que Dios nos dijo Que estoy con ustedes Porque yo jugando Dije Jugando dije Yo quiero tanto Por la camioneta Y como que Dios nos escuchó Si porque Nomás puse La información Y no pues es tanto Y tanto Y tanto Y de volada Me dio el precio Te ofrecemos tanto Y nosotros Nos quedamos sorprendidos No Eso nomás es para que vayamos Exactamente Pensamos que nomás Querían que fuéramos Y ahí nos iban a decir Ok no No te podemos dar eso O sea como un gancho Y yo como quiera Fui con mi esposa No y si dijo La señora dijo Van a agarrar Otra troca Oh si como trading Si como vamos a Vamos a dejar la troca Y vamos a agarrar otra Le dije no Nosotros queremos El dinero Porque lo necesitamos Para una buena causa Entonces este Dijo bueno Pues no No hay ningún problema La troca no tiene nada Está Todas la checaron Pero muy bien Y luego parte Pues O sea Ellos vieron que Pues de adentro Estaba pues nuevecita Porque pues casi Nosotros no la usamos Es que esa camioneta Nosotros andamos más En la otra Esa camioneta se compró Hacia un año y medio La compramos nuevecita Para un regalo Para Ricardo Y este Hablamos con él Y decidimos Que mejor la íbamos a vender Para una causa más Muy buena Al fin y al cabo Ricardo Todavía no cumple Los quince años Pero es que nosotros Pensamos Que para cuando Ricardo Cumple los quince años La íbamos a terminar de pagar Pero gracias Al tiempo estaba bien Medido Entonces dijimos Ay oye no manches Ya pagamos la troca Está ahí parada Estamos pagando Aseguranza de Oquis Nada más Y pues como que Pues no la necesitamos Porque ya somos muchos Y ni cabemos ahí Mejor Y dice mi esposo Y si la rifamos Le digo No sería mala idea Pero luego Un día que ellos Iban a la escuela Yo creo que mi esposo Se le ocurrió Decirle a Ricardo A Ricardito Y mi hijo Checa la troca A ver Verdad Puso la información Y la puso él Y tú también Y yo la puse También Después cuando llegó Pero miren lo curioso De esto Ya La información Ricardo la puso Sí Y mi esposa Puso la misma información Sí A él le dieron más Y a Ricardo Le ofrecían Cinco mil más Sí Y fue lo que Fue lo que yo decía Cómo No esto es un truco Más para que nosotros Vayamos Sí Y yo Y yo Ah yo fui bien Valiente Le dije Mi señora Vamos Si no Si no quieren Pues no O sea Nos venimos Yo no voy Necesitado Necesitamos el dinero Para Para Cuánto vale la rifa No la vamos a rifar La camioneta La vendimos Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios La vendimos Ayer Ayer Nos dieron el dinero Por la camioneta Nosotros creíamos Que era mentira De El fin de semana Nos dieron precio Y Check draft Y Y ahí O draft check Como se diga Y ahí ya Pues Cada Si toma su tiempo Para estar ahí En la cuenta Pero Bueno Como les decimos Para nosotros La verdad Que Lo único Que pensamos Es que Que Dios Está con nosotros Y Él Escuchó Lo que nosotros Queríamos Hola Una disculpa Bueno Mire Este Hace tiempo Es que usted Necesita Checar los videos Que subimos Hace tiempos Dijimos Que Los luceros Hacen menos videos De música Ahora Porque Hay mucho Problema En los copyright Y todo ese rollo Ahora la música Que ellos hacen Por eso Se hace la mayoría De videos Bien hechos Con Se tiene que sacar Un permiso Para que ellos Ya no es como antes De que nomás Se pongan a hacer música Y música Y música Entonces Es por los copyrights Es por los copyrights Entonces ahora Y aparte Miren ahorita Ellos Gracias a Dios Están Pero Trabajando en música Hasta el tope de trabajo De la escuela De Cuando se quedan Después de la escuela Porque tienen también Cosas que hacer Después de la escuela En la misma escuela En la misma escuela Entonces ahorita No sé si ustedes sepan Pero pues ya viene Eso lo del homecoming Y los juegos Entonces ellos Participan en todo eso Y aparte Pues cuando Y es que mire Y es que mire Se están preparando Para los próximos eventos Y grabando También están grabando Si se están preparando También para los próximos eventos Que vienen Entonces Hay mucho proyecto Que está detrás Detrás de cámara Y Y entonces Pues se les tiene que dar Su chance Su espacio A ellos Por eso es de que Uno no los tiene Ok Háganme un video Háganme esto Háganlo otro Es lo que ellos Si ustedes ven videos De ellos Es algo que ellos Van haciendo Que van subiendo Cuando tienen chances Este Pero pronto Sabrán de ellos Tenemos Como seis canciones Grabadas Que van a salir Los videos Que se van a Empezar a hacer Los videos Y va a ir saliendo Uno por uno Como Como a veces Que hemos hecho Varios videos Que van saliendo así O sea De que se está haciendo Proyecto La música Se está haciendo Pero de que quieran Ver así música Cada rato así De ellos Es un poquito difícil Eso No es porque Nosotros no lo queramos Sino por los Por los copyright Que no se puede Ya ahorita Como antes No pues es que No es fácil Cualquiera puede hacer música Pero ya cuando Lo tienen a uno Ya como una página Ya de artistas Pues ya es como Un poquito más difícil Para poner una Una canción así Nomás Porque pues Le mutean a uno El video Es mucho mejor Sacar permiso Y entonces Ya se hace todo bien Y para eso Pues se toma Si se toma tiempo No nomás es de que Anda le vamos a hacer Un video Pero Pero que bueno Que preguntó amigo Este Vienen canciones Muy buenas Entre ellos Viene una canción Inédita Estamos trabajando Eso también Una canción inédita Que luego ya les voy a decir El título de esa canción Es para ustedes Este Entonces Pues a Esperen Muy pronto Música de los luceros Y Volvemos a lo mismo Muchísimas gracias Todos los que estuvieron Preguntando Muchas gracias Yo les dije Que me dieran Chanza para el lunes Decirles Que había pasado Ayer yo no pude Dejamos ese video De lo que De lo que Fuimos A ver Pero ese no era El final Les vamos a dejar Un video Pues como fue Que Que terminó Allá la camioneta Este Y pues Bien agradecidos Con el apoyo De ustedes Todos los que Preguntaron Por el boleto Y Y con Dios Porque Porque pues Esto es obra De él Que nos hayan Ofrecido Y que La agencia Nos haya dado El dinero Que yo había De hecho Como jugando Que yo quería Jugando O yo quería Dije Yo dije Jugando Quiero tanto Y Y eso fue Lo que A Ricardito Le ofrecieron Cuando él puso La información Entonces Pues es una cosa Bien Bien inexplicable Que Bueno La única explicación Es que Dios Está con nosotros Y Y pues Muchas gracias A todos los que Estuvieron preguntando A lo mejor Voy a tener que Mandarle mensaje A algunos Acá por fuera De los que Me preguntaron Porque No van a ver El video Pero Pues nosotros Por un lado Se nos fue Una chulada De camioneta Por el otro lado Tenemos el dinero Para salir del problema En el que estamos En el que queremos Por una causa Muy buena Que Que teníamos Que Este Venderla Entonces Les digo Les cuento algo Hace como Dos semanas Yo le platiqué A mi esposa Le dije Mira Si yo vendiera La camioneta Haría esto Y esto Pues sería bien ¿Verdad? Pero yo pensaba Si pero ¿Quién me la va a comprar Así de rápido? Entonces yo pensé Si la rifamos Es rápido Si es de volada No sé A lo mejor una semana Y si yo le pongo Un sign for sale ¿Cuándo va a ser? A lo mejor Puede ser pronto Puede ser Aunque esté buena La camioneta La gente de repente No tiene el dinero Hay que ir con el banco Para preguntar Entonces Le dije Mira si la vendo Podemos hacerle así 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 Salemos de este problema Y nos metemos En este otro Y Y nomás fue una plática Pero Dios nos escuchó ¿Por qué? Porque apenas Si yo dije Que la íbamos a rifar Tiene que ver el video Para que Para que mire Cómo fue que dejamos allá Dice Y ahora rifé cualquier otro Otro O carro Es que Es que no era Lo más de que No era lo más de que Y parece Mire Dijera Eso fue una mentira Ah que padre No pues quiero echar Más de esas mentiras De que De que voy a vender Una Voy a rifar una cosa Y me la compran Así de volada Que padre Porque Porque para todo el dinero Para lo que dieron O sea Para lo que la camioneta costaba No hombre Pues que todo dar Que venga alguien Y que diga Yo te los doy Así de fácil Y aparte Un dealer Que los dealers Nunca dan lo que uno quiere Es Es algo increíble Pero Como les digo Hace dos semanas Había dicho yo Si la vendemos Arreglamos este problema Y nos metemos En este otro problema Pero Por una causa Muy buena Y Y yo no sé Pues Dios los escuchó Porque Hace como dos semanas Y ahora Estamos diciendo Se fue ya Ya se vendió Y entonces ya Salimos de un problema Vamos a entrar a otro Pero gracias a Dios Y Y gracias a ustedes Los que han estado preguntando Si No Gracias a Dios Pero No se pierdan el video Se lo vamos a dejar aquí Ya se que Yo creo que hoy Hoy se los subo Ya en la mera tarde En el YouTube De Familia Luceros Y también Pues también aquí Se los voy a poner Ay a lo mejor Ah no si Si vieron el de El que les puse ayer ¿Verdad? Si de cuando fuimos A ver que nos decían Y nos dijeron que si Si Hasta una carretilla Que tenga que Por emoción Ismael Muchas gracias Si mire Vienen unas canciones Muy buenas Esas canciones Se grabaron Ya hace como Un mes Pero es que Como todo lleva Un proceso Los videos Las canciones Porque ahorita Me acaba de preguntar A alguien Señor Ismael Me acaba de preguntar A alguien Que porque ya no Hacen música A los luceros Es que se ha puesto Bien difícil Mire Si ellos de repente Hacen música La mutean Este La ponen mudo Porque le meten Copyright O hacen cosas así Entonces no conviene Que ellos estén Haciendo música Que nomás va a estar ahí Que ni la van a escuchar Porque Entonces Mejor Hacer canciones Bien grabadas Y Y con permiso Para que así puedan Estar siempre Ahí Que ustedes las vean Y que estén en las plataformas Y por eso Ahora es como Le estamos haciendo Y cuando se hace así No es de que nosotros Quiéramos sacar una Pasado mañana Es hasta que le va tocando Su Es que son Procesos Procesos Si Pero Muchas gracias a todos Y esperen la nueva música De los luceros Y Ya falta poquito Ya falta poquito No Ayer Ayer No Cuando les hicimos una sesión de fotos El fin de semana ¿Verdad? También el El fin de semana Les hicimos una sesión de fotos ¿Por qué estamos trabajando? Villadiego Saludos Estamos muy bien Gracias a Dios Estamos trabajando En Las Las Fotos Con un pequeño Un pequeño Un pequeño Un percance que pasó Esta mañana Pero estamos bien Gracias a Dios También miramos También miramos que Nunca nos deja solos Y que el poder de Dios Es más fuerte Que cualquier otra Cosa mala Que todos los planes Salgan bien Primero Dios Si Tomás Ríos Muchísimas gracias Le deseamos lo mismo a usted Y eso es lo que esperamos Que todos los planes Salgan bien Le comparto eso De que dije Hace dos semanas Le dije a mi esposa Si vendo la camioneta Vamos a arreglar este problema Para meternos en este otro Y mire Dios nos escuchó Hace dos semanas Ahora estamos diciendo Ya se vendió Nos dieron el dinero Es increíble Es increíble Porque no estábamos Hablando de 200 dólares Entonces La verdad Que es un Es un regalo De Dios Maravilloso Que Pues quizás Yo como papá No lo merezco Pero mis hijos Y mi esposa Si se lo merecen Entonces Este Pues hay que Tener un poquitito Una puntita de fe Nomás Y a lo mejor Con eso Dios nos bendice Más de lo que Nosotros creemos ¿Sabes qué? Qué bueno que dice eso Oiga Este Le vamos a grabar Una canción A mi esposo De los terribles Pa' que Pa' que también Tenga ahí su Pa' que también Venga ahí su En el En las canciones Que estamos grabando Ahorita Viene una canción Grabada ¿No? Sí Viene una canción Grabada para el papá Sí Viene una canción También de esas Pero dice el señor Que te avientes Una de él De los terribles Del norte Terribles Oh si Le gustó mucho Unas dos canciones Que subiste Otra vez ¿Verdad? El carro ¿Cómo le dicen? El carro Y otra Aunque quiera Sacar De mi corazón Isidro Rovalcaba Muchas gracias Muchas gracias Este Pues mire Saludos A usted también Le digo Yo no sé No sé A lo mejor Yo no me merezco Pero Diosito Nos escucha bastante Lo que nosotros Este Pensamos Por eso Hay que pensar bien Porque Porque Dios Es nuestra mente Y si pensamos Obramos mal Pues mal nos va Entonces Ya ni les alcancé A decir A cuánto iba a dar El boleto Ni nada Porque Gracias a Dios Se vendió la camioneta Entonces Ya no va a haber rifa Disculpen Que yo ni siquiera Les dije A cuánto iba a haber El boleto Ojalá que otra ocasión Que les dijera Que va a haber una rifa Así fuera Que 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 diga Saben que siempre No se va a hacer la rifa Ya vendí Lo que iba a rifar Porque pues uno Cuando rifa algo O bueno Nunca lo hemos hecho No pero Pero también Este Varias personas Dijeron que Ellos no estaban Interesados En la rifa Que a ellos Les gustaría saber El precio De la De la truca Dicen porque Pues o sea Como que Se les hacía curioso Dicir Ay yo quiero comprar Esa troca Porque es de los luceros O por algo Pero Recibí muchos emails Ay sorry Porque pues no los contesté Pero si estaban diciendo Ay me interesa Comprarles la troca Cuanto quieren por ella Y yo dije No Ya Tenemos que Roberto Montoya Hablar allá con la agencia Dice Hoy yo quería un boleto No pues muchísimas gracias Este Y saben que De repente Igual les comparto A ustedes Así Si Necesitan vender Algo también De repente Se puede confiar Un poquito En alguna agencia Todas le van a ofrecer Nada Pero va a haber algo Que de repente Nunca sabe uno Esta es primera vez Que me pasa Y me quedo Sin palabras De que Pues dice Ya ni te la van a creer Si rifas otra Pues ni modo Pues si no lo creen Pues no lo creen Necesitan ver el video Para que No es que No es de que lo crean O no Eso no se trata de eso Porque Porque imagínense Que padre Haber hecho esa mentira Como dicen ustedes Como si creen que es mentira Que padre Como mentira Que la iba a rifar Y luego no Yo lo que quería Era el dinero Y si la rifaba Iba a agarrar el dinero Y si la vendía Iba a agarrar el dinero Y era donde fuera Más rápido Entonces Me la compraron Pues que Que a todo dar Hola que está ahí atrás Si me da Ya vendí todas mis gallinas Para comprar un boleto Hijo de Salga Torres Andele Este si sabe Dice Les falta el autobús Para los luceros Para que descansen A gusto Exactamente Oiga Algo así Como que Por algo Se vendió la camioneta Andele Como que Como que la ven Como que no quepen Entonces dijimos Hay que comprar No, no autobús Un trailer Yo no sé Quien lo va a manejar ¿Verdad? Verdad A lo mejor Por aquí Encontramos a alguien Quien nos Un chofer Un chofer Un chofer del camión Un chofer Dice mi esposa Que necesita otra licencia Para manejar un autobús Le digo que Ni que le vaya a andar Diciendo a la policía El tipo de licencia Que yo traigo A menos de que me paren No, sí, ¿verdad? Para usar Para manejar un camión Necesita un Necesita otro tipo de licencia No es la misma licencia En la purga venden Bueno, me gusta Muchas gracias Muchísimas gracias No los Ah, no sé qué diga Yo más o menos No lo entendí Bueno, pues Miren Entonces aquí les dejamos Este video Y ya no va a haber rifa Gracias a Dios Se vendió la camioneta Para muchas personas Sonará mentira Pero para nosotros Es una realidad Necesitan ver el video La íbamos a rifar No se pierdan el video La íbamos a rifar Porque necesitábamos el dinero Para salir De un problema Para una buena causa Y pues nosotros Queríamos el dinero Lo más pronto posible Entonces Nos la compraron Bendito sea Dios Eh No, no sé qué dice ahí Saludos desde San Miguel de Allende Ah, ¿y el avión para cuándo? No, hombre, hermano Pues sí Eso sí que no Eso sí que no Yo se los presto ¿Qué nos presta? ¿El camión? Un tráiler Dice Ah, sí Hay otra página Que está usando su mismo nombre Misma foto Es otra niña cantando en los videos Sí Si ustedes pueden Reporten esa página Esa página No es de nosotros Esa página se llama Ah Fans de los luceros Los luceros de Río Verde Fans Los luceros de Río Verde Fans Esa no es de nosotros Esa página Está compartiendo muchas cosas De los luceros Tiene lo mismo Para hacer creer a la gente Pero comparte Otros videos Que no son de los luceros Eh Se está haciendo pasar Por lo mismo Por lo mismo de los luceros Yo hice un video Reportándola Y ese video Que yo hice Reportándola No lo compartió Pero todos los demás videos Sí los Los tiene ahí en su página No, es que lo que pasa Es que no 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 te los comparte Te los baja Suavecito despacito Muchas gracias El dinero O el camión Lo que necesiten Se lo merecen Muchas gracias Señor Ah Gabriel Muchas gracias ¿Cuándo vienen a Miami? Ah pues ¿A bañarnos? ¿A la playa? ¿Será? Eh Buen día Mire A Miami No sabemos Cuando vamos a ir A los luceros Solamente les quedan Otras cuantas fechas Que van a ser ya no más Porque yo había dicho Que Que ellos van a parar Mmm Como para diciembre Ya no van a Ya van a parar Unos meses Y van a regresar Hasta el otro año Como en Abril Por ahí Como abril Abril o mayo Este Es una decisión Igual Y Y me han hablado De muchos lugares Pero Muchos que me han hablado Ya saben Que yo no les agarro Un montón de fechas Tienen muchos proyectos De escuela De música Música De De ellos Y música de escuela Entonces Los tienen Los tienen súper ocupados Lo que es la high school ¿Verdad? Nomás los quieren tener Ocupadísimos Sí Salen bien tarde Y luego aparte Cuando es Eh Como la temporada Para mi Quince Cuando es la temporada De juegos Este Pues Imagínense A Tijuana A Tijuana Que padre sería De perdido De perdido Era conocer a Tijuana Nosotros no conocemos allá En No En 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 Hempstead ¿Ya? Desde qué Alega En los medios Descansa Buenos padres Muchas gracias Ah Hola Buenas tardes Desde Midland Midland, Texas Maryland Maryland ¿Será ¿Dónde es eso? Ah Para allá Para arriba ¿A Washington? Sí Para Para todos No Sí Sí está retirado De aquí De Texas Saludos a Mira Luceros Desde Ciudad Jorges Chihuahua Que Dios los bendiga Ay Muchas gracias Dice que No Sí se 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 Bueno Muchas gracias A los que estuvieron Aquí con nosotros Eh El video era para eso Gracias Muchísimas gracias No se va a rifar Ya la camioneta Ya la vendimos Gracias a Dios Que la vendimos Y pues Este Yo sé que unos van a entender Otros no Pero Pero ya Échenle coco Y qué bueno que la vendimos Mejor Así No se iban a gastar Ustedes el dinero Del boleto Que a la fornice Le iban a ganar Yo quería Si se rifaba Yo me iba a sentir mal Que se la ganara Uno y el otro No Entonces Este Sí Ojalá que Para la próxima Que quiera rifar algo Igual les diga Ya se vendió Porque Pues es que Muchos que vendemos Que queremos vender algo Y sacar el dinero rápido Y Y no es fácil Están a 25 horas De camino Hijo Eso Está bien lejísimo Ya se están retirando Pero bueno Pues entonces Estén pendientes al video Para que sepan Cómo fue que Cómo fue que terminó La camioneta En el día Llevamos Llevamos la troca Y para que Para que vean Que fue una realidad Que ahí no la compraron Y que ahí se quedó La camioneta Muchas gracias a todos Que Dios les bendiga Saludos Ay saludos y bendiciones Para Doña Chave Por ahí que nos está También mirando Hasta Ya está Río Verde Y Estén bien Nos vemos pronto Ay cuando se habla De Doña Chave Me dan tanta hambre Ay sí Las enchiladas Enchiladas Tengo Sí No Saludos hasta Ay ya se me pasó Bueno Muchas gracias Por ver el video Saludos hasta Guatemala Que Dios los bendiga a todos Que Dios los bendiga Saludos hasta Guatemala